Bueno, comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de hoy 23 de septiembre de 2021. Nos acompaña también el consejero de Economía y Ancienda para dar cuenta especialmente de uno de los acuerdos correspondientes a la aprobación de la RIS-3. Empezamos, en primer lugar, por la subvención de 77.500 euros para la Fundación Miguel de Libes para la realización de distintas actividades cultulares encaminadas a profundizar en el estudio de la figura y la obra de este autor y su difusión para el fomento de la cultura en este centenario también de su nacimiento. La Consejería de Empleo e Industria cierra el primer plan director de promoción industrial 2017-2020 que ha supuesto para esta comunidad una inversión de más de 947 millones de euros con un grado de ejecución superior al 113%, 13% más de la inversión prevista inicialmente. Este porcentaje que ha conseguido que el valor añadido bruto de crecimiento de 1.227 millones con respecto al 2019 representa el 18,4% del total regional. Es un porcentaje que se sitúa muy por encima de la media nacional, que es el 16,1% y se acerca al objetivo del 20% previsto en el Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020. Por otro lado, el gasto público en I más de más I, presupuestado en el ejercicio 2020, ascendía a 236 millones de euros, lo que representa el 2,83% del gasto no financiero de las consejerías, también muy cerca del 3% inicialmente previsto, a pesar de las circunstancias en las que hemos vivido este año. El Gobierno Autonómico, también a través de la Consejería de Empleo, refuerza el programa de prácticas no laborales para jóvenes recién titulados con una subvención de 2,5 millones de euros para nuestras universidades públicas. El programa experimenta un incremento presupuestario de un 35% respecto a los ejercicios pasados y será ejecutado por la Fundación General de la Universidad de Burgos, la Fundación General de la Universidad de León y de la empresa, la Fundación General de la Universidad de Salamanca y la Fundación General de la Universidad de Valladolid, que son las entidades destinatarias de esta subvención. Cada una de ellas va a recibir más de 639.000 euros para financiar las prácticas que se desarrollen a lo largo del próximo año y que lo que pretenden es mejorar la cualificación profesional y la empleabilidad de los jóvenes que hayan finalizado sus estudios recientemente. La Consejería de Empleo e Industria también destina más de 46.000 euros para la ampliación de la potencia eléctrica de la planta Saint-Jean Industries para garantizar su continuidad en la población de mojados en Valladolid. En concreto, 46.837 euros que van destinados a una ayuda económica para aumentar la potencia de la línea de suministro eléctrico en la fábrica de la empresa en esa localidad para garantizar la viabilidad de la producción y evitar la deslocalización y la consiguiente pérdida de empleo. La Consejería de Empleo e Industria aprueba el calendario de fiestas laborales para el año 2022. Lo tienen en la nota de prensa, no se lo voy a relatar. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba una subvención de 200.000 euros a la Diputación de Ávila para el abastecimiento de agua a los municipios afectados por el incendio de Navala Cruz. Habitualmente las diputaciones reciben una subvención con este fin, pero dadas las circunstancias era evidente la necesidad de incrementar esta subvención y estas actuaciones son todas ellas necesarias para garantizar el suministro a la población de los núcleos afectados. La Consejería de Sanidad contrata también la redacción del proyecto de construcción del nuevo centro de salud del Burgo de Osma. Se trata de la redacción del levantamiento topográfico del proyecto básico y de ejecución de los proyectos específicos de instalaciones del estudio de seguridad y salud y también del proyecto de gestión de residuos. También se incluye la realización del estudio acústico, la realización de las especificaciones relacionadas con la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud y la comunicación ambiental de las mencionadas instalaciones sanitarias. Se destina para ello una partida económica de 326.700 euros. La Consejería de Sanidad destina también 755.000 euros en procedimientos quirúrgicos para los pacientes de Salamanca. Estos servicios destinados a los ciudadanos de esta área incrementan la agilidad de la atención sanitaria y facilitan la reducción de tiempos de espera en procedimientos contratados de cirugía general, urología y traumatología. La Consejería de Sanidad destina también 600, perdón, para el cribado y la prevención precoz, la detección precoz del cáncer de cuello de útero de una población diana de 652.000 mujeres entre 25 y 67 años. Se trata de un programa con una larga trayectoria de funcionamiento en nuestra comunidad y su mantenimiento se sustenta en los grandes beneficios que supone para la población femenina, ya que consigue una importante disminución de la mortalidad causada por esta patología. La inversión total para este programa es de 184.000 euros. La Consejería de Educación destina 420.000 euros para iniciar la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional La Merced de Soria. Este presupuesto de 419.800 va a permitir dotar al centro de las aulas necesarias para la impartición de nuevos ciclos de formación profesional, así como de espacios complementarios de uso común a todas las enseñanzas. Está previsto que su puesta en funcionamiento sea en el inicio del curso escolar 2024-2025 con una inversión total de más de 5.300.000 euros. La Consejería de Educación también establece el currículum para el título de técnico en guía en el medio natural y de tiempo libre. Se trata del proyecto de decreto que regula este plan de estudios. Este currículum pertenece a la familia profesional de las actividades físicas y deportivas y cuenta con una carga lectiva total de 2.000 horas divididas en dos cursos académicos. La Consejería de Cultura y Turismo declara bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica al Castro de la Mesa de Miranda, en la necrópolis de la Osera, en Chamartín, Ávila. Se trata de una declaración que resuelve un expediente incuado hace ya 41 años, en 1980. La Consejería de Cultura y Turismo destina 25.000 euros al Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Castilla y León, conocido como COLEF-CIL. Se trata de un instrumento de referencia para que la ciudadanía pueda valorar la calidad de los servicios de los profesionales de la actividad físico-deportiva. También la Consejería de Cultura y Turismo aprueba 20.000 euros para la Fundación Eusebio Sacristán para el Desarrollo del Deporte. Está destinada a financiar el desarrollo del proyecto Experiencia Piloto para la ruptura de la brecha de género en el mundo del deporte. Este proyecto piloto, que da prioridad a las zonas rurales, tiene como objetivo formar e iniciar en un camino de desarrollo personal y laboral para las mujeres y consiste en la realización de cursos de acercamiento al arbitraje en el fútbol, fútbol 7 y fútbol sala. Con esto, damos fin a los acuerdos del día de hoy y doy paso al consejero de Economía para que explique la aprobación de la Estrategia RIS 3 2021-2027. Muchas gracias, vicepresidente. Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado en la mañana de hoy la Estrategia RIS 3, que es la Estrategia de Investigación e Innovación en Castilla y León para la Especialización Inteligente. Efectivamente, sustituye a la que estaba vigente hasta el año 2020 y va a tener un periodo de vigencia entre el año 2021 y 2027, coincidiendo, por tanto, con el periodo de programación del marco financiero plianual de la Unión Europea y, en definitiva, ese mismo periodo de vigencia porque también la presentación y aprobación de esta estrategia es un instrumento necesario, es una condición para obtener la financiación de los fondos europeos, tanto los del marco financiero ordinario como los de la nueva generación europea. Se desarrolla la elaboración de esta estrategia en un contexto donde hemos vivido la pandemia, pero también hemos vivido la transición ecológica e industrial y, por tanto, tiene que ser contemplada dentro de estos retos y objetivos que tenemos para los próximos años. Es un instrumento básico de planificación en materia de investigación y de innovación y que tiene como objetivo fortalecer la competitividad de Castilla y León, que nuestra economía sea más competitiva, que nuestras empresas sean más competitivas. Es un instrumento más en esta dirección. Se suma al hecho de que tengamos los profesionales más cualificados de España o, por ejemplo, como hemos conocido esta semana, que Castilla y León estén entre las comunidades autónomas más atractivas desde el punto de vista fiscal para la inversión interior y exterior y se suma, por tanto, esta estrategia en relación con la investigación y la innovación para la especialización inteligente. Como gran novedad, se establecen tres grandes vectores de objetivos para la transformación de Castilla y León. Castilla y León, territorio con calidad de vida. Castilla y León, neutra en carbono y plenamente circular. Y Castilla y León, una apuesta por la fabricación inteligente y la ciberseguridad. Tienen toda esta información y su desarrollo en la nota de prensa. Yo tampoco quiero detenerme, pero sí comentar que como objetivos adicionales sobre los cuales veníamos trabajando está fortalecer la investigación y la innovación en Castilla y León para avanzar en la especialización, desarrollar la agenda digital de Castilla y León aprovechando las ventajas de la digitalización y reforzar la gobernanza y la participación en relación con la especialización. Por concluir, durante todo el periodo de vigencia del plan se estima que se movilizarán unos 14.500 millones de euros, en concreto 14.532. Como saben ustedes, en Castilla y León la mayor parte de la aportación en este ámbito es empresarial, es privada y la aportación pública tiene un papel relevante, pero el protagonismo fundamental es el que adquieren las empresas. De esta forma, la aportación pública asciende a 5.251 millones de euros, de los cuales corresponderán a la Junta de Castilla y León 3.816 millones de euros. Y es cuanto quería señalar en esta primera intervención. Tienen ustedes la documentación en la nota de prensa y simplemente señalar que ha sido un documento altamente participativo, donde se ha contado con todos los grupos y participación de colectivos y sectores que vienen trabajando en este ámbito. Han colaborado más de mil personas en su elaboración y se ha basado en el criterio de la participación de la cuádruple hélice, la Administración Autonómica Junta de Castilla y León, las universidades, las empresas y los centros tecnológicos. Y, por tanto, sobre esa base de la participación es que ha dado lugar a este documento que, como les digo, es base para mejorar la competitividad de Castilla y León y también para la obtención de fondos europeos con esa misma finalidad. En otro orden de cosas y repasando la actualidad sanitaria de la comunidad, decirles que a día de hoy más del 90% de los 2.248 municipios de Castilla y León, concretamente 2.038, de esos 2.248, tienen ya una incidencia de cero casos a 14 días en nuestra comunidad. Nos encontramos actualmente en un 88,9% de ciudadanos mayores de 12 años con dosis completa, eso supone el 80,8% de la población general, y el 91,6% de los mayores de 12 años ya han recibido una primera dosis. Son los niveles de inmunización que nos permiten mantener este bajo nivel de restricciones sobre el que también queremos hacer alguna aclaración sobre las dudas surgidas sobre este nuevo nivel de riesgo controlado, sobre todo con respecto a la actividad deportiva que se regula toda ella con la norma del CSD, menos aquella que se realiza en el tiempo escolar, en las actividades escolares. El resto de las competiciones deportivas se van a regir por la norma del Consejo Superior de Deportes, es decir, se puede practicar el deporte en las competiciones sin mascarilla. A este respecto no tenemos mucho más que añadir, nada más que también ha comenzado hoy la vacunación de los centros de las instituciones de personas mayores, de los mayores institucionalizados y que esperamos poder completar esta tercera dosis a lo largo de los próximos meses si el suministro no nos falla. Y como último asunto, sí queríamos destacar porque algo que se ha destacado también a lo largo de esta semana y que nos preocupa mucho que es el silencio por parte del Gobierno sobre las ventajas fiscales que va a aplicar a las provincias de Soria, Cuenca, Teruel para quienes alcanzamos ese privilegio de tener beneficios fiscales en la Comisión Europea. Saben ustedes que esto ha sido uno de los logros de la acción conjunta de estas tres comunidades pero sin embargo el Gobierno aún no ha movido ficha y no ha explicado todavía qué reducción de costes laborales o qué reducción de costes fiscales va a aplicar a las empresas en esas provincias lo cual nos preocupa y reiteraremos esta petición naturalmente al Gobierno de la Nación. Sin más quedamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. Sobre la vacunación en residencias no sé si nos podría comentar cuántas dosis está previsto administrar y ha dicho que en los próximos meses no sé si más o menos hay un plazo previsto si llegan como dice el suministro las vacunas el suministro necesario. Bien, le daré los datos concretos. La dosis naturalmente es una única dosis adicional. Los centros donde se empieza hoy se empieza en Ávila, Burgos, León, El Bierzo, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. El viernes, es decir, mañana se empieza en Valencia y Zamora. Los sitios donde se empieza en Ávila es la residencia de personas mayores de titularidad autonómica en Burgos en la residencia Fuentes Blancas en León Residencia Orpea en El Bierzo Condialdama en Valencia Santa Eugenia en Cédico de la Torre en Salamanca en San Juan de Saúl en Segovia en la Residencia Mixta en Soria en Los Royales en Valladolid en la Beneficencia y en Zamora en los tres árboles. Les pasaremos la lista completa. No se preocupen. No sé si en total tienen la cifra de dosis que está previsto y más o menos un plazo previsto también si como decía llega el suministro. La cifra de dosis está en el entorno de las 48.000 personas que son los residentes que tenemos institucionalizados si no me fallan las cifras de la última revisión de personas institucionalizadas. Cuando tenemos previsto concluirlo no se lo puedo decir con precisión. Saben que la vacunación en estos centros siempre requiere más tiempo porque hay que ir personalmente a los centros no se van a los vacunodromos y eso siempre nos cuesta un poco más. No le puedo decir exactamente la previsión que tenemos lo consultaremos con la consejería sabremos llegar si existe tal previsión. Al respecto no sé si puede haber aquí una colisión con la futura campaña de vacunación de la gripe dado que tiene que esperar seis meses a que esta dosis adicional se inocule a la gente que recibe la segunda dosis. Si puede haber una colisión con... En principio no porque lo que estaba este asunto se comentó en la Comisión de Salud Pública hace dos semanas o tres y en principio no parece haber un inconveniente ni una colisión con la vacuna de la gripe a pesar de lo que se tenía previsto anteriormente. Eso es un asunto que está naturalmente en manos de Salud Pública quien lo decidirá en cualquier caso en la relación riesgo-beneficio si tuviéramos que vacunar primero de una sola cosa es evidente que por la tasa de letalidad es mucho más razonable vacunar del coronavirus que de la gripe. Sí yo tengo dos cuestiones una aprovechando que está aquí el consejero de Hacienda la semana pasada pregunté al vicepresidente por la elaboración de los presupuestos dijo que confiaba que se llegara en plazo pero es cierto que a día de hoy no se ha aprobado todavía ni el techo de gasto no sé qué previsión tienen sobre ese techo de gasto y si sigue manteniendo que se cumplirá la fecha estatutaria y luego para el vicepresidente hoy el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos ha anunciado que no prevé asistir a la reunión que ha convocado mañana la consejera de Sanidad al considerarla mediática y ha pedido que se pase ya a la acción porque ya ha habido muchas reuniones previas y ha dicho también que se deje a un lado la política de hechos consumados no sé qué tiene que responder gracias como quieras pues da igual bueno con respecto a la reunión de mañana yo no considero ninguna reunión mediática y otros colegios de profesiones sanitarias que tienen mucho que decir con respecto a la estrategia de atención primaria hemos escuchado ya la opinión del Consejo de Colegios la pasada semana reunión también mediática porque también se hizo una rueda de prensa posterior a la misma como es normal por otra parte no entenderían ustedes que estas reuniones se hicieran de forma secreta no tendría mucho sentido y efectivamente es hora de pasar a la acción pero bueno nosotros que llevamos en la acción ya muchos meses porque llevamos en la acción elaborando los planes demográficos las dotaciones precisas las dotaciones materiales las dotaciones personales elaborando también el mapa de recursos de atención continuada elaborando también el mapa de recursos de medios de transporte e inversiones necesarias por tanto llevamos en la acción muchos meses es que pareciera que hemos estado parados y vamos a seguir naturalmente las indicaciones de la PNL aprobada en este último pleno que nos incita a seguir avanzando no a comenzar a avanzar sino a seguir avanzando porque ya vamos avanzando insisto muchos meses estamos seguros de que vamos a contar con la colaboración de los colegios oficiales nuestra disposición al diálogo es absoluta con todos y cada uno de los colegios de esta comunidad de los nueve colegios de esta comunidad a quienes se ha invitado personalmente a cada uno de ellos no solamente al consejo sino a cada uno de ellos porque la situación en cada provincia es diferente y para nosotros es muy importante contar con la presencia de todos y cada uno de los nueve presidentes de colegios en este asunto así que vamos a seguir trabajando vamos a seguir abiertos al diálogo y naturalmente nuestro diálogo como no podía ser de otra manera es transparente y ustedes creo que no lo entenderían de otra manera pues en relación con el asunto que plantea de la elaboración del presupuesto nosotros en su momento ya publicamos la orden de elaboración y venimos trabajando con los plazos que teníamos inicialmente establecidos de hecho mañana tenemos una nueva reunión de la comisión funcional del presupuesto con los secretarios generales en esta fase final de cuadre y cierre bien es verdad que hay tres indefiniciones que nos gustaría poder resolver y que no dependen exclusivamente de nosotros la primera de ellas es conocer la dotación de ese fondo COVID que hemos demandado y que también han demandado posteriormente otras comunidades autónomas el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco saben ustedes que se dirigió en carta al presidente del gobierno de España solicitando una reunión para analizar esta cuestión que es muy importante para nosotros porque durante el año 2022 van a seguir existiendo gastos vinculados al COVID y es necesario por tanto financiar esos gastos esta es una demanda que hemos planteado la mayor parte de las comunidades autónomas que entendemos al contrario de lo que inicialmente planteaba la ministra que durante el año 2022 no deberíamos hacer recortes en los servicios públicos fundamentales asociados a la gestión de la pandemia del COVID-19 la segunda cuestión es la posibilidad de conocer algunos datos más vinculados a los nuevos fondos europeos en las últimas semanas y días y se han venido celebrando algunas conferencias sectoriales que nos van dando alguna información por áreas de la disponibilidad a la que podríamos tener acceso en estos fondos europeos y fundamentalmente en los fondos Next Generation y por tanto en la medida en que podamos tener alguna información adicional lo podríamos ir incluyendo en el presupuesto y la tercera indefinición que en este momento es más relevante en otras ocasiones es la evolución de la previsión de incremento salarial de los empleados públicos que como ustedes saben nosotros lo aplicamos como criterio igual que lo que aplique el gobierno de España y en ese sentido en un contexto de alta inflacción como la que estamos atravesando en este momento pues el dato concreto que se está estimando y que todavía no conocemos pues varía de una forma muy relevante y no estamos hablando de un margen apenas de unas pocas décimas sino de bastante más lo cual también condiciona la dotación presupuestaria de ese capítulo de gastos de personal de forma relevante son las tres cuestiones que en este momento nos quedan pendientes que esperamos conocer en breve y fundamentalmente esperamos que el presidente del gobierno de España pueda encontrar dentro de su apretada agenda un rato para preocuparse de esa reunión que le tiene solicitada el presidente de la Junta de Castilla y León y que nos ha podido celebrar desde que ambos tomaron posesión de sus respectivas responsabilidades y que sin embargo sí que se ha tenido ocasión de reunir con los presidentes de otras comunidades autónomas pero esto puede perdona es a colación de esta respuesta esto puede retrasar la presentación de los presupuestos y estaríamos a tiempo en este momento cuando aún todavía no se ha aprobado el techo de gasto que en otras ocasiones cuando se han cumplido plazos se ha aprobado a finales de agosto o septiembre pues nosotros siempre hemos dicho que para todo lo importante es tener un buen presupuesto y es lo que nos preocupa además un presupuesto lógicamente que pueda ser apoyado por el Parlamento autonómico y es lo que estamos trabajando lógicamente para definir con más detalle el presupuesto tendremos que conocer esos datos y esperemos poder disponer de los mismos por tanto si usted me pregunta que cuándo vamos a disponer de esos datos pues a día de hoy todavía no lo sé no depende solo de nosotros Sí, el año pasado presentaron unas cuentas expansivas no sé si este año con esas incertidumbres que nos acaba de comentar y también el objetivo de DECIS que va a ser menos se prevé un presupuesto distinto que no va a ser tan expansivo y luego si el apoyo de UPL y por Ávila allanan el camino para la aprobación de los presupuestos Gracias Pues lógicamente todo hace pensar que el presupuesto en este año 2022 no crecerá tanto como creció en el año 21 pero sí que será necesario mantener muchos de los gastos vinculados a la gestión de la pandemia y en ese es el debate que estamos haciendo con el gobierno intentar le persuadir de que sigue siendo necesario financiar esos servicios públicos esenciales y por tanto queremos una dotación de un fondo COVID que asegure esa financiación lógicamente aunque es verdad que tenemos un recorte muy importante que en alguna ocasión ya hemos cuantificado en mil millones de euros sumando la no existencia del fondo COVID y la distribución no equitativa del déficit público que como saben ustedes de los cinco puntos de déficit el 88% de esa cifra se lo reserva el gobierno y solo el 12% es decir 0,6 seis décimas se asigna a las comunidades autónomas pues supone una reducción de mil millones por contra es verdad que es un año en donde vamos a acceder a estos fondos de Next Generation y por tanto vamos a contar con ellos y vamos a poderlo presupuestar no obstante lo cual el destino de estos fondos Next Generation no siempre son para las finalidades que tenemos como más urgentes y no sirven tampoco para financiar los servicios públicos que necesitamos con lo cual por un lado tenemos una buena noticia que es que nos vienen fondos europeos que podrían compensar en parte esa reducción de recursos o parte del gobierno pero también es verdad que estos fondos europeos tienen una finalidad distinta de la que tendría que financiarse con el modelo de financiación autonómica que es la prestación de los servicios públicos esenciales la segunda pregunta que usted me hacía en qué medida se pueda llenar el camino para una aprobación del presupuesto pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener un buen presupuesto y ese es el escenario fundamental que nos permite allanar el camino la Junta de Castilla y León está trabajando para tener un buen presupuesto tendremos un buen proyecto de presupuestos e intentaremos convencer a los grupos parlamentarios de que es bueno para Castilla y León aprobarlo primero porque pueda desarrollarse en el escenario del año 2022 y segundo porque un presupuesto nuevo también da estabilidad da confianza y da seguridad y Castilla y León que hemos conocido también esta semana que está entre las comunidades autónomas más atractivas desde el punto de vista fiscal para la inversión pues logia de tener un presupuesto y un buen presupuesto para el año 2022 como aspiramos también es una buena noticia en términos de estabilidad y confianza y para la inversión y para la recuperación económica que esperamos podamos conseguir como hemos dicho el próximo año alcanzar no superar el nivel de PIB que tuvimos en el año 19 yo quería preguntar sobre las movilizaciones que ha habido estos días y peticiones reivindicaciones salariales sobre todo de los trabajadores de las residencias privadas y también del servicio de ambulancias dos servicios en los que la Junta pues tiene ahí algo que decir respecto al dinero que pone la cantidad de dinero que pone la cantidad para que estas empresas gestionen esos servicios debido a que las reivindicaciones son sobre todo salariales de estos trabajadores me gustaría preguntarles si hay alguna posibilidad o en los pliegos de condiciones que se firman con estas empresas no cabría la posibilidad de incluir alguna cláusula sobre el tema salarial o lo que se refiriese a los costes salariales supongo que supongo que nadie pretenderá que nosotros nos saltemos la negociación sindical y la negociación entre las empresas y los trabajadores y que usurpemos una función que corresponde a los sindicatos y a los sindicatos y a las organizaciones empresariales que es firmar los convenios nosotros de ninguna manera podríamos hacer eso no creo que ninguna organización sindical nos lo permitiese porque sería usurpar unas funciones que son propias de la negociación entre empresas y sindicatos en sus convenios a este respecto hay que decirle que nosotros no tenemos más que decir que todas las empresas naturalmente las que conciertan con nosotros y las que no tienen que someterse a lo que dicta la ley y a lo que dictan los convenios y esa es su obligación y la nuestra es la de intentar garantizar unos servicios públicos lo más correctos y adecuados posibles por eso lo que incluyen los pliegos de contratación son las condiciones de seguridad y de calidad en las que se deben de realizar esos servicios y eso es lo que a nosotros nos corresponde y es lo que nosotros tenemos que asegurar que se cumple sobre el diálogo al que ha habido la elaboración de la estrategia de atención primaria que le dice que le diría a las plataformas en defensa de la sanidad pública rural que se manifiestan en Segovia el domingo que han pedido una reunión urgente con la consejera para que los tenga en cuenta en la elaboración de esa estrategia piden en concreto hablan de un servicio digno rural en Segovia y la retirada del primer plan previsto de reorganización insisten en que no se deben eliminar plazas de médicos e insisten también en que hay consultorios rurales que no se han abierto Bueno, yo insistir en que el diálogo naturalmente que es un diálogo abierto de hecho ya hemos repetido hasta la saciedad se ha dialogado con todos los partidos políticos se ha dialogado se está dialogando también con todas las diputaciones provinciales todas el otro día dije a las cinco no me dije mentira las nueve sociedades científicas que trabajan en el ámbito de la atención primaria se han manifestado favorablemente a la estrategia sindicato de enfermería también algunos incluso de los portavoces de alguna de las plataformas de defensa de la sanidad pública también han manifestado claramente la urgente necesidad de emprender estas acciones y nosotros vamos a seguir avanzando naturalmente con la mano tendida al diálogo como no puede ser de otra manera insisto que los consultorios están abiertos la actividad presencial ha vuelto y están abiertos y ha vuelto con el sistema de cita previa que está en vigor en el conjunto de la atención primaria en el conjunto de la atención primaria aquí en nuestra comunidad y en el conjunto del país por tanto la actividad presencial ha vuelto el diálogo es permanente nadie plantea la eliminación de ninguna plaza lo que estamos planteando es la realidad de nuestra dotación de facultativos en la atención primaria tanto en el medio rural como en el medio urbano y las previsiones de los próximos años y yo creo que eso es lo que hay que pedir a los políticos sensatos oiga qué plazas tienen qué número de profesionales tienen qué número de profesionales preven cuál es el ritmo de bajas que se prevé cómo vamos a cubrir esa asistencia hay gente que pretende engañar a la población y decirle cosas que no son posibles porque no son matemáticamente posibles porque no se ajustan a las previsiones y nosotros ahí es donde no podemos entrar y yo creo que hay dos maneras de hacer la política una es prometiéndole a todo el mundo algo imposible y luego generando muchísima frustración y otras enfrentando los problemas desde la seriedad del realismo y desde la profesionalidad nosotros estamos en la segunda y vamos a continuar en la segunda y yo creo que todos los ciudadanos de la comunidad son conscientes ya de la urgente necesidad de afrontar este problema se ha dicho por oral se ha dicho por escrito en blanco y negro y en color no existe la posibilidad de mirar hacia otra parte y lo que tenemos es tenemos un buen número de recursos tenemos más facultativos de atención primaria por mil habitantes que ninguna comunidad y lo que tenemos que hacer es intentar incrementar la formación de especialistas hemos subido un 50% el número de plazas MIR en estos dos años es un incremento espectacular en nuestra capacidad de formación de médicos especialistas tenemos que intentar prestar la mejor asistencia que el tiempo de médico sea lo más extenso posible que tengamos a los facultativos haciendo su trabajo que tengamos al personal de enfermería haciendo su trabajo y que no los tengamos haciendo tareas burocráticas o desplazamientos hacia sitios donde nadie los necesita o donde nadie los espera y eso es lo que tiene que hacer quien se encarga de una gestión responsable de los recursos públicos y sobre todo eso es lo mejor para prestar la mejor atención sanitaria a nuestros ciudadanos posible que nadie tenga la menor duda lo que nosotros queremos es tener la mayor cantidad de tiempo de médico la mayor cantidad de tiempo de enfermera la mayor cantidad de recursos y de capacidad resolutiva en nuestra atención primaria rural y eso no se consigue sentándose en la esquina negándose a hablar con nadie la actitud del principal partido de la oposición de negarse a hablar después en teoría según el propio partido de haber conseguido lo que pretendía es completamente incomprensible nosotros vamos a tener la mano tendida al diálogo pero no vamos a estar sentados esperando a quien no quiera hablar buenos días aquí quería preguntar por dos cuestiones primero saber cuándo tienen previsto presentar el recurso contra la prohibición de la caza del lobo saber si van a solicitar medidas cautelares o cautelarísimas y luego si tienen previsto a corto plazo la relajación de algunas restricciones que dependan de la consejería de educación del gobierno autonómico no del ministerio en los colegios a corto plazo dado estos buenos datos esa incidencia cero a 14 días en el 90% de los municipios gracias bien respecto a la primera pregunta puedo adelantarle que lo previsto es anunciarlo la próxima semana se está coordinando nuestra consejería de fomento y medio ambiente con el resto de consejerías de las comunidades afectadas por este problema está prevista una reunión con las OPAS a nivel nacional la semana que viene entre otras cosas probablemente para anunciar ya la presentación de este recurso sobre la relajación de medidas en este momento no hay ninguna medida en la comunidad restrictiva que no esté sometida o a la legislación nacional o a acuerdos nacionales como es el caso insisto de las competiciones deportivas como es el caso también de las medidas en el ámbito educativo a este respecto sobre las medidas en el ámbito educativo he de decirles que tenemos que recordar que aún tenemos una población escolar amplia no vacunada que son todos los menores de 12 años y que por tanto no es prudente relajar las medidas en este caso respecto a otros ámbitos educativos como pudiera ser la universidad en el acuerdo de riesgo controlado de la semana pasada se dice claramente que son las universidades quienes en su ámbito tienen que tomar las medidas de protección que entiendan que son adecuadas hay unas medidas que están en vigor para todo el país que son las que están en la ley las que están previstas en la ley mascarilla metro y medio y nosotros no podemos obviar ni mucho menos promover el incumplimiento de unas medidas que tienen rango de ley y rango de ley estatal perdón esa reunión con las sopas cuando sería la semana que viene pero no le puedo decir el día exacto bueno está aún fijado pero será la semana que viene sí buenos días vicepresidente respecto al inicio de la vacunación en residencias desde las empresas se ha pedido que se valore vacunar poner también esa dosis de recuerdo a los trabajadores no sé si la junta es partidaria de incorporar también a la plantilla de trabajadores que cuida de los mayores que viven en las residencias y como dirigente de ciudadanos me gustaría preguntarle qué valoración hace de la incorporación de Pablo Yañez que abandonó el partido tras el escándalo de las primarias autonómicas como colaborador del presidente del PP de Valladolid y de la diputación de Valladolid muchas gracias me van a permitir decirle que yo hoy no puedo contestarle aquí como dirigente de ciudadanos porque hoy estoy aquí como portavoz de la junta de Castilla y León pero por no dejarle sin responder le diré permítame que esta vez yo sea clemente con minúsculas y con respecto al asunto de los trabajadores decirle que no hay en este momento evidencia científica sobre la ventaja o no de revacunar a los trabajadores si no están dentro de los grupos de riesgo en los que se recomienda la tercera dosis y que por tanto en este momento no existe un sustento científico un sustento científico que nos permita poner una mostrar una posición a favor o en contra de vacunar a estos trabajadores en principio las dos dosis cubren suficientemente al conjunto de la población se ha visto que hay una población en mayor riesgo inmunocomprometidos mayores mayores institucionalizados y nuestra intención como ha sido siempre durante la campaña de vacunación es naturalmente como no puede ser de otra manera sujetarnos a las indicaciones que se hacen desde el interterritorial y desde la ponencia de vacunas del ministerio ¿hay algún calentario ya para los inmunodeprimidos? si ya se están empezando a vacunar y están siendo avisados por los facultativos que les atienden eso ya lo comentamos la semana pasada que esto se va a hacer a través de los facultativos responsables de estos pacientes si hola buenos días de nuevo sobre la ley la reforma de la ley del aborto que se prevé aprobar próximamente quería saber si tienen o conocen el dato del porcentaje de interrupciones que se hacen en Castileón en clínicas privadas y luego ¿qué le parece que el gobierno plantee modificar la objeción de conciencia de los médicos para que no pese o pondere más que el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo? Bueno sobre el porcentaje de abortos en clínicas privadas no se lo puedo decir con exactitud pero se lo pasaremos a través de la consejería sobre la restricción del derecho a la objeción de conciencia como todas las restricciones a los derechos individuales me parece mal no puedo darle otra opinión los derechos individuales lo dije esta semana en el pleno los derechos fundamentales son individuales y nadie no existe un derecho colectivo por encima de los derechos fundamentales y esto es un asunto que debería de quedar claro porque en este país algunas cosas empiezan a confundirse no existen los derechos colectivos los derechos fundamentales son individuales el derecho a la libertad de opinión el derecho a la presunción de inocencia el derecho a la objeción de conciencia el derecho son derechos individuales y no se pueden restringir y no se deben de restringir eso es compatible con el ejercicio del derecho naturalmente al aborto y de la despenalización del aborto en nuestro país tiene que ser compatible y lo es en este momento por tanto no no se puede colocar ningún derecho fundamental por debajo de un derecho colectivo los derechos colectivos tienen como finalidad si existen tales derechos colectivos que eso es un debate filosófico si existen estos derechos el objetivo de estos es asegurar el cumplimiento de los derechos individuales y en este país de manera reiterada se está empezando a hablar de una cosa que no existe y yo como portavoz del gobierno de un estado de derecho y sobre todo también y ahora sí que voy a hablar como miembro de un partido liberal entiendo que no hay ninguna cosa que esté por encima de los derechos individuales y de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos el derecho a la persecución de inocencia el derecho a la objeción de conciencia el derecho a la libertad religiosa el derecho todos esos derechos para quienes creemos en los derechos humanos son sagrados y son sagrados los ejerza quien los ejerza los ejerza quien los ejerza donde los ejerza eso es lo que establece un sistema de libertades esta es mi opinión al respecto y estoy seguro que es la de la inmensa mayoría de quienes creemos en el estado de derecho en este sentido quería preguntarle hace año y medio en las cortes se aprobó una proporción no de ley de todos los grupos excepto vos para que las clínicas públicas también pudieran realizar este tipo de interrupciones del embarazo yo no sé en esa trayectoria en este tiempo si nos podría dar algún dato respecto a a lo que se ha hecho en las clínicas públicas en los hospitales públicos en este ámbito insisto que le pasaremos los datos porque me ha perdido los datos y no los tengo para él pues tampoco los tengo para usted no sé exactamente cuál es la situación pero en cualquier caso en cualquier caso le insisto lo mismo que he insistido con anterioridad ambos derechos son compatibles tienen que ser compatibles y nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia y cuando digo nadie es nadie ni hombres ni mujeres ni médicos ni enfermos no puede ser porque eso es lo que consiste en un estado de derecho yo he ejercido la medicina en la inmensa mayor parte de mi vida laboral nos hemos encontrado muchas veces con esta colisión de derechos y existe el derecho individual de un paciente que es testigo de Jehová a no ser sometido a una transfusión y yo lo tengo que respetar me parezca bien o mal y los derechos fundamentales los tenemos que respetar porque es que si no entramos en una subasta de a ver qué derechos o qué colectivos son más importantes y todos ellos son igual de importantes para quienes creemos en el estado de derecho ¿hay alguna alguna intención de poner terceras dosis también a las personas que acuden a los centros de día? en este momento la ponencia de vacunas no ha aprobado ninguna proposición en ese sentido sí yo quería plantearle varias cuestiones vicepresidente aquí quería creer si nos podía aclarar exactamente a qué se refería con el tema de los deportes y el uso de mascarillas para que quedara bien claro y luego también quería preguntarle por la reunión que Juanma Moreno quería con el presidente de la Junta si finalmente hay respuesta por parte de la Junta de Castilla y León y quería preguntar también cómo pueden hablar de inseguridad jurídica con el tema del lobo cuando el ministerio lleva anunciándolo muchos meses y la Junta ha estado autorizando cazas de lobo hasta hace cuatro o cinco días gracias bien con respecto al asunto del deporte y la mascarilla para ver si queda claro todo el deporte de competición se puede hacer sin mascarilla como se hace el deporte que está bajo la norma del Consejo Superior de Deportes salvo lo que tiene que ver con la actividad escolar que se rige por las normas de actividad escolar con respecto a la reunión con Juanma Moreno creo yo que no tengamos ningún problema en reunirnos con Juanma Moreno y mucho menos el presidente con quien me consta tiene una excelente relación sobre el asunto de la inseguridad jurídica con respecto a la situación de la caza del lobo si no entendiéramos que existe una inseguridad jurídica no iríamos a los tribunales si vamos a los tribunales es porque entendemos que se vulnera y que hay una situación de inseguridad jurídica que quien ha de resolverla es el tribunal por eso vamos a los tribunales porque entendemos que hay una situación de inseguridad jurídica porque entendemos que se vulnera desde nuestro punto de vista la norma si no, no podríamos ir a los tribunales Sí, no sé si hola, buenos días no sé si nos podía comentar quiénes están convocados exactamente mañana en la reunión en la Consejería de Sanidad y si hay confirmación de quienes van a asistir después del comunicado del Consejo de Colegios de Médicos Pues se lo voy a decir están convocados los colegios de fisioterapeutas de veterinarios de farmacéuticos y trabajadores sociales y naturalmente se convocó también a los colegios de médicos de todas las provincias y mañana veremos quién viene y quién no en cualquier caso vengan o no vengan nuestra predisposición el diálogo sigue siendo la misma ya nos reunimos con ellos en su momento Si no hay más preguntas vamos a iniciar el siguiente turno con los compañeros que nos siguen por videoconferencia y vamos a iniciarlo con Carlos Gil de La Opinión nos vamos a Zamora buenos días Hola buenos días señor Egea llevo varias ruedas de prensa que no la acabo de entender en el tema de la frecuentación de cuántas veces van los médicos a los consultorios dicen que se mantiene como está ahora pero a la vez quiero entenderle que no es posible seguir haciendo eso entonces no sé cuál es la postura exacta y por qué el modelo de atención primaria se está al parecer hablando con todo el mundo menos con una cosa que se llaman los consejos de salud que no se convocan y parece que es el órgano más adecuado para ello hay consejos de salud de área y también consejos de salud en cada zona básica donde se podrían dar las explicaciones correspondientes luego le quería preguntar por su valoración de la posible entrada en política de las plataformas de la España vaciada y bueno el dato que le pido siempre las si tienen las vacunas por provincia de la tercera dosis muchas gracias bueno sobre este último asunto lo de la tercera dosis se lo pasaremos a través de la consejería de sanidad sobre el asunto ya me preocupa que no se me entienda pero voy a intentarlo otra vez nosotros lo que estábamos diciendo es que la frecuentación se mantiene siempre que haya cita siempre que haya demanda ¿vale? hay gente que dice otras cosas a los que me pasa igual que a usted que no les entiendo ¿eh? o sea yo no entiendo cuando alguien dice que tenemos tres mil seiscientos sesenta y seis consultorios y mil mil cien mil médicos de atención primaria rural tenemos mil trescientos que tiene bajas vacaciones salientes de guardias vienen a quedar en este entorno probablemente de los mil he de decirles que a mí es que las matemáticas no me salen si la gente lo que pretende es que el consultor está abierto con un médico todos los días porque tres mil seiscientos sesenta y seis y mil más cubrir los centros de salud más cubrir no sale ¿cómo sale? sale gestionando ¿cómo se gestiona? con cita previa ¿por qué? porque cuando sé a dónde tengo que ir donde me necesitan puedo cubrir toda la asistencia a todos esos puestos a todos esos pueblos de una manera racional por eso se gestiona con cita previa como lo harían cualquiera con cualquier negocio con cualquier actividad con cualquier prestación de servicios en estas circunstancias lo que no acabo de entender es cuál es el problema de esto es decir en esta comunidad toda la atención primaria urbana en este país toda la atención primaria funciona funciona con ese sistema que nos permite saber cuántos pacientes tienen citados los facultativos qué carga asistencial tienen los facultativos dónde podemos colocar a los facultativos que se necesitan cuando se necesitan eso es gestionar lo que no entiendo es cómo hay quien pretende que se produzca la multiplicación de los panes y los peces y que haya unos señores que estén en unos consultorios 3.666 se les necesite o no a pesar de que se les necesite en otro sitio a pesar de que sea más urgente su presencia en otro sitio es que además no entiendo por qué se quiere perjudicar así a la población rural porque al final lo que se produce con eso es un perjuicio cuando tú utilizas mal los recursos a quien perjudicas es a quien necesita el servicio por tanto a quien se perjudica si se gestionan mal los servicios no es a la administración a quien se perjudica es a los usuarios del servicio es decir a nuestra población rural y nuestra obligación es darles el mejor servicio posible y nuestra obligación como administración es conseguir el mayor rendimiento de nuestros profesionales que es lo que intentamos obtener el mayor rendimiento posible de los profesionales que tenemos es tan fácil como eso es tan fácil como decirle a nuestros ciudadanos estos profesionales que tenemos que son muchos vamos a intentar con perdón explotar sus capacidades para que os presten el mejor servicio posible de eso se trata y la alternativa a eso la alternativa de quien propone no sé muy bien qué es lo que propone es vayan ustedes recorriendo el territorio a ver a quien encuentra es que esto no es una manera de gestionar esto no es una manera de prestar servicios públicos entonces insisto a mí me gustaría para que usted lo entendiera y para que lo entendiera mucha gente que nos mira estupefacta en este debate poder sentarme con quien pretende otra opción y poder contrastarla y poder debatirla y poder debatirla delante de ustedes y decirle mire no es que mire nosotros lo que proponemos es esto que es que vayan todos los días estos señores aunque los números no den pero van a dar los números porque vamos a hacer magia y vamos a traerlos de no sé dónde o vamos a porque si nosotros pudiéramos sentarnos a confrontar las propuestas es posible que alguna de nuestras propuestas estuviera equivocada y pudiéramos mejorarla pero lo que es seguro es que los ciudadanos de la comunidad lo entenderían pero lo que no pueden entender los ciudadanos de la comunidad es como hay unos señores que pretenden gobernar esta comunidad que se sientan en la esquina dicen no quiero jugar no quiero explicar y tú eres muy malo es que de verdad esto empieza a ser primero bastante infantil bueno de hecho lo que vimos el otro día en las cortes de Castilla y León fue de patio de colegio menos mal que no hay pupitres porque si no habrían levantado la tapa de los pupitres y esta es una actitud que es incomprensible para mayores de edad quiero decir el Partido Socialista tendría que comportarse como un partido adulto es decir nuestra propuesta es en formación vamos a hacer esto en homologación esto otro en frecuentación aquello de allá en prestación de servicios estos los prestan más facultativos esto es la enfermería estos son servicios administrativos esto es fisioterapia eso es de lo que queremos hablar pero si me hace una foto de cada uno de los 3.660 y 6 consultorios que hay que esté cerrado todos los días va a poder hacer esa foto primero porque la frecuentación no obliga en una inmensa mayoría de ellos a la apertura diaria con lo cual siempre puede hacer usted una foto de un consultorio que no tenga ese día médico siempre pues es que podemos estar así hasta la eternidad es que podemos estar así hasta la siguiente campaña electoral que es lo que parece que pretende el partido socialista estar dándoles la vuelta estirando al chico a la irritación y presentando a los ciudadanos una alternativa que es incomprensible y sobre todo que no quiere explicar yo no entiendo de verdad la cobardía de quien dedicándose a la vida pública es incapaz de confrontar públicamente su propuesta confronten públicamente su propuesta si es tan buena sentémonos en un auditorio en Segovia yo me comprometo a ir al auditorio que quieran en Segovia con el portavoz del partido socialista que quieran a explicar a los segovianos lo que pretende el partido socialista y lo que pretende bueno nosotros yo no puedo hacer una oferta más transparente puedo ir también con una mano a la espalda si es preciso sobre la pregunta de la plataforma de la España vaciada y su entrada en política mire esto es una cosa que era previsible y que es previsible no voy a explicar por qué lo entiende todo el mundo porque llevamos muchos años muchos años en los que el chantaje de unos pocos y más en estos últimos años les funciona y cuando unos territorios ven que unos territorios sacan ventaja teniendo 5 6 diputados o 11 diputados porque son capaces de chantajear al gobierno a quienes le deben la mayoría pues hombre no tarda mucho igual ha tardado más de lo esperable en que otros territorios piensen oiga yo me apunto a esta fiesta pero eso de quien es responsabilidad es de quien hace lo primero es de quien es incapaz de llegar a un acuerdo de estado imagínense ustedes que en Alemania no se hubiera llegado a un gran acuerdo a un gran pacto nacional y se hubiera dejado un gobierno de la inestabilidad de pequeños partidos de lander o de territorios pues hubiera ocurrido lo mismo que está ocurriendo aquí es la diferencia en donde hay grandes estadistas donde hay políticos que piensan en su nación donde hay gente que es capaz de llegar a acuerdos y lo que tenemos desgraciadamente en este momento en nuestro país y en nuestro gobierno pero es la consecuencia lógica lógica de ese asunto de eso y de que tenemos que conseguir un sistema de gobernanza en nuestros partidos y en nuestro congreso de los diputados que permita a los territorios a los ciudadanos sentirse representados por sus representantes de tal manera que la vinculación entre representantes y representados sea diferente este es un debate en el que yo no me puedo manifestar como portavoz del gobierno podría manifestarme como persona individual de hecho lo he hecho y lo he hecho por escrito y tengo mi opinión al respecto pero el origen de esto el origen de la participación de estas plataformas está en que muchos ciudadanos de comunidades como la nuestra y otras comunidades como Aragón como Castilla y La Mancha como las comunidades siempre leales y siempre calladas han pensado hombre ya está bien ya está bien que los 1700 millones vayan al Prat ya está bien que el corredor de unos sea más urgente que el corredor de otros ya está bien de que el gobierno intervenga a favor de algunas empresas de algunas comunidades como ha ocurrido aquí recientemente la paciencia de los españoles no es infinita y eso es lo que está ocurriendo pues a Segovia precisamente nos vamos a ir ahora con Begoña Rincón de Segovia UDAD buenos días Begoña adelante hola muy buenos días bueno como ya se han referido en diferentes ocasiones al tema de la manifestación de este próximo domingo en Segovia yo quiero lanzar otra pregunta también relacionada con la cuestión sanitaria y es si hay fecha para la firma del convenio con el grupo Recoletas para la prestación de la radioterapia en Segovia por un lado y por otro lado saber si la Junta va a apoyar la petición para instalar una nueva unidad militar en Segovia y si la respuesta es afirmativa en ese caso ¿cómo se va a materializar ese apoyo? Bien con respecto a la firma del convenio por el asunto de la radioterapia hasta donde yo sé el asunto está todavía en pruebas no tiene autorización definitiva del Consejo de Seguridad Nuclear estamos trabajando desde el punto de vista legal así me lo ha confirmado la consejería esta mañana para intentar agilizar los trámites lo más posible y poder hacer el convenio de manera lo más segura y lo más rápida posible pero en este momento ni siquiera sería posible porque no tiene autorización definitiva de funcionamiento hasta donde yo sé sobre el asunto perdón de una nueva unidad militar en Segovia nosotros naturalmente que estamos a favor de nuevas instalaciones de defensa en nuestra comunidad nunca hemos estado en contra pero tal y como van las cosas y ya lo he dicho muchas veces vamos a acabar asumiendo también competencias de defensa si claro si cuando se promete instalar Monte la Reina o una unidad en Segovia al final quien lo tiene que financiar es la comunidad autónoma esto empieza a sonar ya un poco esa abodevil oiga mire es que yo no me puedo hacer cargo de los campamentos militares también usted ya me infrafinancia me discrimina y además pretende que yo me haga cargo de sus competencias mire si usted tiene de verdad compromiso con la España vaciada como dice cumpla sus promesas cumpla sus promesas y no traslade o casualidad instalaciones que había en Segovia vaya usted qué casualidad el pueblo de la anterior vicepresidenta cumpla usted con su territorio cumpla usted con sus promesas y la primera pregunta era no ya contestada sí ya contestada a las dos y es turno ya para y león carlos domínguez adelante hola buenos días primero quería una pequeña aclaración respecto al calendario laboral aprobado tengo la duda la fiesta del día 1 de mayo hemos podido comprobar que cae el domingo pero permanece el domingo al contrario que la del 25 de diciembre que sí que se especifica en la nota de prensa que va a pasar al lunes al siguiente lunes solamente era por ver si se puede confirmar si efectivamente se ha tomado la decisión en el decreto de que el día 1 de mayo permanezca la fecha intacta del domingo 1 de mayo sin pasar al lunes en segundo lugar recogiendo una respuesta a una pregunta de creo que el compañero de Soria de la semana pasada y una respuesta que dio en la que si no recuerdo mal nos certificó que tenía la intención personal de concurrir a las próximas elecciones sean cuando sean estas quería solamente saber si puede dar un paso más y nos puede especificar concretar y decir ahora por qué formación política si pretende seguir haciéndolo por ciudadanos o tiene otras posibilidades abiertas y ya por último un último esfuerzo también en materia sanitaria en este caso no tanto para dar una profunda explicación sino para resumirlo claramente se ha retirado por acuerdo parlamentario una reforma sanitaria y se ha defendido y presentado y se está negociando una nueva reforma sanitaria que por lo que escuchamos a la consejera nos parece exactamente igual yo quería saber si el portavoz nos puede dejar claramente la postura de si esa propuesta es tal y como parece exactamente igual o tiene algún matiz y si lo tiene dónde está la diferencia respecto a la anterior gracias bien sobre el asunto de la fiesta del 1 de mayo es decir que no se lo puedo confirmar con seguridad el número de días festivos es el total no sé si son 12 12 más dos municipales pues tienen que sumar 12 si coinciden domingo tendrá que ser trasladado sobre el asunto de las próximas elecciones no es una pregunta para el vicepresidente pero tiene usted intención de concurrir ¿por qué formación política? pues por una formación política que defienda los principios de transparencia regeneración liberalismo económico liberalismo en política de derechos exactamente la política que estamos haciendo nosotros aquí y yo por eso milito en este partido por tanto la formación política es la que defiende ese programa yo no me presento por un partido o por otro según le vaya sino según lo que defienda y esa ha sido mi vida en la política y va a seguir siendo mi vida en la política me presentaré por aquel partido que defienda los postulados ideológicos las reformas que yo creo que son más necesarias para nuestro país sobre el asunto de la reforma sanitaria insisto ya lo dije en el pleno y ya lo dijo el propio presidente de la junta en el pleno anterior se nos proponía que retirásemos una cosa que no existía y se votó a favor porque se incluía en esa proposición no de ley otros asuntos como la presencialidad y otros asuntos en los que se estaba de acuerdo esa fue la razón de la discrepancia de voto de un partido y de otro y lo que estamos haciendo es aplicar lo que se dijo en la primera PNL con respecto a la presencialidad las consultas se han vuelto a la presencialidad se ha vuelto a la actividad normal y lo que estamos haciendo como le he dicho es lo que ya vamos haciendo dos años que es continuar gestionando y aplicando una estrategia en la atención primaria adecuada a los recursos y capacidades que tenemos incrementando el presupuesto de atención primaria superando el 20% somos la comunidad autónoma que mayor porcentaje de gasto sanitario dedica a la atención primaria a día de hoy somos una de las comunidades que mayor porcentaje de gasto presupuestario destina y estamos aplicando una reforma que tiene como no podía ser de otra manera en cuenta las conclusiones del trabajo del grupo que se hizo con todos los partidos políticos del grupo de expertos de atención primaria y lo que no podemos hacer es empezar desde cero cada vez que al Partido Socialista se le ocurra dar una pataleta oiga es que nosotros no podemos empezar desde cero porque es que es imposible la gente ha estado trabajando que hemos estado trabajando diseñando las isocronas para la atención urgente diseñando el número de recursos necesarios para la atención urgente diseñando el papel de la enfermería para el control del dolor crónico diseñando cómo simplificamos los trámites administrativos para que nuestros facultativos puedan dedicar la inmensa mayoría de su tiempo a la labor clínica y no a labores administrativas que no le son propias en fin todas estas tareas que naturalmente naturalmente que siguen en marcha es que yo el otro día le pregunté al Partido Socialista qué era exactamente lo que quería que retirase insisto todavía no sé qué es lo que quiere que retire qué quiere que retire el diseño de la ubicación de nuestros soportes vitales básicos de nuestras unidades móviles quiere usted que retire el incremento presupuestario dedicado a adoptar de comunicación y de tecnología a nuestros profesionales quiere usted que retire el incremento de profesionales de enfermería quiere usted que retire el plan de atención mediante fisioterapia al dolor crónico en nuestro medio rural es que no sé qué es lo que quiere que retire naturalmente que tiene muchas cosas tiene todas las cosas que tenía porque nosotros es que hemos estado trabajando con sentido común lo que yo no sé es de todas esas cosas cuál es la que quiere que retire el Partido Socialista ni siquiera sé fíjese le voy a hacer una a ver si consigo que me contesten a esto y que se comprometan con ello para su programa electoral para cuando sea ¿quiere el Partido Socialista eliminar la cita previa? ¿sí o no? fíjese fíjese qué pregunta tan sencilla a ver si consigo que el Partido Socialista se manifieste a favor o en contra de algo tan sencillo como la cita previa y que lo proponga luego naturalmente como plan de gestión para su siguiente campaña electoral si me contesta el señor Tudanca esto ya me doy doy por contenta la rueda de prensa de hoy ¿quiere el Partido Socialista? ¿quitar la cita previa? ¿sí o no? Nos quedan dos intervenciones la primera de ellas nos lleva a Soria Noticias hoy allí está Encarna Muñoz adelante Encarna Hola buenos días lo primero referirme a que ha señalado antes que reiterarán la petición al gobierno sobre las ayudas fiscales a Soria Cuenca Teruel no sé si qué cauce va a seguir esta petición si se va a realizar por escrito si se va a solicitar una reunión o si se va a intentar que el gobierno se entere por los medios de comunicación de esta nueva petición y en segundo lugar me gustaría a ver si me puede aclarar las restricciones o medidas de seguridad de gente en los gimnasios y establecimientos deportivos porque bueno es verdad que a cierta parte de la población no le encaja que haya personas por la tarde en un gimnasio con distancia mascarilla aforo reducido y luego esas mismas personas estén por la tarde o por la noche en una verbena o un disco bar eso muchas gracias muy bien sobre como vamos a reiterar la petición pues por oral por escrito por perifrástica es decir que lo hemos hecho de todas las maneras yo creo ya lo hemos hecho a través de los medios lo hemos hecho en presencia física en la última conferencia de presidentes lo hemos hecho por escrito lo reiteraremos por todos los medios posibles hasta que lo consigamos sobre el asunto de las restricciones es que en este momento le insisto no hay ninguna restricciones en vigor que dependan de la junta de castilla y león más allá de lo que le he dicho para las residencias de mayores y para los centros escolares el resto de las restricciones que están en vigor son las que están en la ley que son metro y medio mascarilla en interior y metro y medio distancia de seguridad y ventilación esos son los que están en la ley nosotros no la junta de castilla y león no tiene ninguna otra restricción vigente a día de hoy insisto más allá del asunto escolar y del asunto de las residencias que tienen una guía de actuación pues cerramos este turno de preguntas en Salamanca con la gaceta Javier Hernández cuando quieras hola que hay buenos días yo quería preguntarle por la presencialidad en las universidades porque esta semana el rector Ricardo Rivero pues volvió a insistir que ahora que parece que todo ya ha vuelto a la normalidad sería el momento de que también la universidad volviera a esa normalidad entonces no sé si está lejos o cerca ese momento muchas gracias eso tan cerca como quiera la universidad de Salamanca porque el acuerdo de riesgo controlado de la semana pasada lo deja terminantemente claro esa es la universidad a quien corresponde proponer las medidas de seguridad que entienda adecuadas por tanto es a la propia universidad es a la banca a la que le toca implementar las medidas y las estrategias que considere seguras respetando eso sí como supongo que el rector de la universidad catedrático de derecho administrativo conoce bien el cumplimiento de la norma a nivel estatal y esa es su función dentro de la autonomía universitaria por tanto la Junta de Castilla y León no ha puesto no tiene ninguna medida restrictiva especial para las universidades el acuerdo de riesgo controlado dice claramente que serán las instituciones universitarias quienes propondrán las medidas de seguridad que entiendan adecuadas y que sean compatibles con la norma estatal en vigor y esa es la tarea de la universidad dentro de su autonomía y de su independencia de funcionamiento ¿Alguna pregunta más? Terminamos aquí gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Alguna? ¿Alguna? Gracias.